Música Nos encontramos en Esterem, la tienda que tiene soluciones electrónicas Aquí se vive un ambiente excelente, está más que recomendable venir si vienen con su familia Pueden ponerse a jugar futbolitos, divertirse más que nada, este es el lema de la tienda Encontrar todo lo que sea de cables, electrónica, computadoras, micrófonos, audio Vénganse aquí a la sucursal alemán, no se van a arrepentir, estamos en Esterem Música Música Nos encontramos con unos clientes en Esterem, que por cierto son muy divertidos, están muy sonrientes comprando ¿Qué te pareció la experiencia Esterem? ¿Encontraste todo lo que buscabas? Sí, todo lo que hemos venido a buscar, pues lo encontramos ¡Sí! ¡Bien! Y el servicio, ¿qué te pareció? Ah, igual es bastante bueno, son muy amables los que atienden y todo, ¿sí? Hasta palomitas les regalaron, ¿qué tal las palomitas? Están riquísimas, muchas gracias ¿La recomiendas a la gente? Sí, que vengan aquí a Esterem a comprar porque hay muchos descuentos Y pues atienden bien y son amables las personas que atienden Exactamente, seguimos en Esterem Nos encontramos con una pequeña cliente en Esterem, ¿cómo te llama? Jennifer Jennifer, tu mamá vino a comprar aquí Esterem, ¿verdad? Sí ¿Y tú qué estás haciendo mientras? Fuzgolita ¿Cómo te la estás pasando? Bien Bien, ¿regresarías a Esterem a jugar con tus hermanitos? Ajá, ¿sí? Muchísimas gracias, sí que te la he pasado muy bien con los excelentes edecanes Seguimos en Esterem Seguimos aquí en la tienda Esterem con un cliente muy contento Está saliendo muy contento de la tienda ¿Qué te pareció el servicio de Esterem? Excelente, excelente servicio, la verdad Desde que entré a la tienda me atendieron súper bien ¿Qué te parecen las palomitas? Súper ricas Recomendable a toda la gente que venga Esterem al alemán Sí, sí, la verdad que sí Que vengan a la tienda Esterem O sea, les atienden súper bien y encuentran todo lo que buscan Muchísimas gracias Sigue comprando Como ustedes pueden ver, además de encontrar todo en artículos electrónicos Un excelente servicio Y las members guapísimas se encargan de hacer una experiencia divertida Aquí en Esterem Soluciones en Electrónica